A mediados de febrero de 2017, Mario Elías Rodríguez, originario de Atongo, municipio de El Marqués, acompañado de su hijo, emprendió su viaje hacia la Unión Americana con la intención de encontrar trabajo en aquel país en el ramo de la construcción y mejorar así su situación económica familiar. Guiados por los denominados coyotes, lograron pasar el río Bravo y con ello la frontera que divide a México de Estados Unidos. Sin embargo, el 19 de febrero, en pleno cerro en Laredo, Texas, lo sorprendió una tormenta y un rayo alcanzó a Mario Elías, causándole quemaduras graves en gran parte de su cuerpo, ocasionando además daños severos en músculos y tendones, lo que le impedía caminar. Había cruzado el río, íbamos ya un día y medio de camino, por eso de las 7 y 8 de la noche, pues ahí íbamos a descansar cuando se vio un aire muy fuerte y atrás ya venía la tormenta. Entonces en ese momento estábamos descansando, acostados, cuando se dejó caer la tormenta, entonces nos levantamos, empezamos a buscar dónde refugiarnos y en una vuelta de esas, fue cuando íbamos así, caminando todos juntos en línea, cuando de repente vi el relámpago y al instante cayó. Después del accidente, sus compañeros de viaje y el coyote creyeron que había fallecido, sin embargo su hijo pidió auxilio y Mario Elías fue llevado a un hospital donde estuvo internado un mes para posteriormente ser trasladado a El Marqués en Querétaro. Llegó sin poder caminar, en silla de ruedas, pero gracias al Centro Integral de Rehabilitación Integral de este municipio, Mario Elías ha recibido la terapia física que requiere durante un año, por lo que hoy en día es considerado un caso de éxito. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.